Fue descubierta como actriz por Cris Morena en un casting al igual que Luisana Lopilato. En 2003 empezó a aparecer con frecuencia en campañas publicitarias. Y en 2004 apareció en la portada de revista Hombre. En 2005 actuó en la serie Floricienta. Protagonizada por Florencia Bertotti y Fabio Di Tomaso. En donde enamora en la ficción. Nada menos que a Benjamín Rojas haciendo el papel de Olivia. En 2006 participa de la tira Sos mi vida como María Azucena. Y en la serie infantil Chiquititas 2006 como Connie, una villana. Un año más tarde, en 2007, tuvo su primer protagónico en la serie juvenil Romeo y Julieta encarnando a Julieta. Junto a Elías Viñoles quien interpretó a Romeo. Ese año en teatro realizó la Jaula de las Locas junto a Miguel Ángel Rodríguez y Fernando Peña. Durante ese mismo año, participó de la segunda edición de Cantando por un Sueño. Quien llegó a la final ante Tití Fernández. Siendo subcampeona del certamen, en 2008 actuó en Vidas robadas. Emitida por Telefe, haciendo de hermana de Facundo Arana. Y protagonizó una ficción para internet llamada Dirígeme. En 2009 hizo participaciones en éxitos como Nini. Y más tarde fue la villana de Ciega a citas. A fin de año grabó en Argentina una novela para México. Los exitosos Pérez, en el papel de Adriana. Una villana que impactó a los mexicanos por su actuación y su belleza. Y ese mismo año coprotagonizó junto a Gastón Ricaú de la obra infantil El Hombre Araña. En 2010 formó parte del elenco de la exitosa ficción de Paul Kamal Parida. Encabezada por Juana Viale y Gonzalo Heredia. En 2012 interpreta a una de las villanas de la miniserie La Dueña. La tan esperada telenovela que marca el regreso de la estrella argentina Emierta Legrán. Siendo contrafigura del personaje de Florencia Bertotti. A finales del mismo año protagoniza Mi Amor. Mi Amor junto con Juan Gil Navarro y Jazmín Estuart. En 2014 encarna a Lucila Villa. Una abogada. La hermana de Facundo Arana en la serie de televisión Noche y Día.